Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Musicón. En las reacciones nuestras que tenemos del Indio Solari soléis poner en comentarios que está muy bien que reaccionaba ese grupo, ya lo creo, pero que muchas de las canciones son de una formación anterior que tenía él, que era Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y que deberíamos escuchar cómo sonaban en su día. Así que hoy vamos a reaccionar a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y en este caso a la canción Esa estrella era mi lujo. Así que vamos a ver cómo empezó todo. Vale, pues ya tenemos aquí preparados a los redondos, y vamos a escuchar Esa estrella era mi lujo. Antes de empezar recordaros que tenemos una playlist de música argentina, en la que incluiremos esta, y hay otros muchos temazos. Toda la música de artistas argentinos que hemos reaccionado la encontraréis en el enlace en la descripción. Así que nada, ahora sí, los redondos, pantalla completa, desde el principio, y play. El sonido vintage, ¿eh? Ya me mola. Antes de seguir con eso, me gusta mucho cómo suena este sonido vintage. Me gusta mucho cómo queda ahí el saxo, el sonido, también muy guay, la melodía, me gusta mucho cómo empieza todo esto. El sonido más bonito, el saxo, la acústica, la eléctrica, un montón de cosas, muchos detalles, muy bonitos. A ver, el punteo que viene ahora. Aceleramos un poco. Qué bonita intro, me ha gustado mucho. En el principio así como muy tranquilo, de hecho más relajado, que llevaba un día estresante, que me ha venido muy bien. Y después ha entrado ya un poquito con más de caña, metido la pandeleta, que eso siempre queda bien, así para darle un poco de meneo a la intro. El solo muy bonito, todo muy, muy, muy guapo hasta la fecha. Y ahora vamos a ver a Patricio cantar. Me resulta curioso que la voz prácticamente no le ha cambiado nada. Sigue cantando igual de bien ahora que entonces. Es como que ha mantenido su esencia en todos estos años, aún cambiando de formación y así. Me encanta esto. Como la intro. Vale, antes de ir a ese punteo. Me gusta también mucho cómo encaja el espíritu de la canción, que parece ser que es de un amor que ha salido mal. Cómo la musicalidad de la canción encaja muy bien con esa temática. Es recordando con pena algo que ha pasado que no te gusta, cómo salieron las cosas. Y también me gustan mucho las partes instrumentales, estas que hacen como interludios entre estrofa y estrofa. Aparte de lo que ya he mencionado del saxo y demás, cómo la guitarra acústica y eléctrica se combinan, que no es muy común ver un esfuerzo así por parte de alguien componiendo. Pues se complementan muy bien. La acústica acompañando al bajo, que también va muy bien. Y el solo, ¿eh? ¡Sí, señor! Qué guapo el solo, me gusta mucho. Es como que no me esperaba sorpresas en una canción así. Y sí, sí que tienen. El solo también tiene intensidad o intención en lo que es la canción. Esta parte me gusta mucho, creo que ha acertado. No, más atrás. Esta, esta. Esta parte me gusta mucho. Te hace volver a la canción de repente, ¿sabes? Bueno, ya ha habido bastante variedad durante la canción. Tampoco es que me haya dado tiempo a dejar de prestar la atención, pero esta parte está como muy bien metida ahí en el solo que normalmente no te esperas, así muchas variaciones y así. Y aquí se ve que sí que le han metido detalle. ¡Suscríbete! 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 héroe en este lío la más linda del amor que un tonto ha visto soñar metió, metió mi rock and roll bajo este pulso que maravilla de final ese otra cosa que quería comentar aparte de eso, que vamos a volver a escuchar esta parte, que me ha gustado mucho sí que noto algo diferente ahora que acabo la canción como canta Patricio o el indio frente a la etapa de indio que yo más conozco ahora mismo que esto estoy conociendo ahora, hace como más vibrato, tiene un estilo de cantar un poco diferente que me gusta mucho el rollo que tiene aquí, se nota mucho ese deje que tiene al final de cada nota que da es súper guapo sí, ese, el lío es el que ha hecho perdón me gusta, me gusta ese estilo de cantar que tenía aquí me gusta bastante la más linda del amor que un tonto ha visto soñar metió, metió mi rock and roll este final magistral bajo este pulso toma muy buenos, muy buenos los redondos pues gracias por recomendarme escuchar su etapa anterior de Patricio Rey y sus redonditos de ricota me ha gustado mucho conocerle me ha gustado mucho la canción y además viniendo de de Patricio o el indio que es un tío que como conocí en el chunami en el documental que también me recomendasteis que es un tío que lo hace todo compone letra compone música toca bueno, algún instrumento no sabe tocar pero él lo gestiona y lo prepara todo me parece que es que es un maestro y que lo era antes lo es ahora y lo será siempre seguramente esta canción que yo creo que es la primera de amor que escucho del indio que tiene unas frases pues bastante chulas me voy a apuntar aquí la letra bueno, he aprendido memoria la primera vez pero mordí el anzuelo una vez más siempre un iluso nuestra estrella se agotó y era mi lujo es una frase super emotivas la más linda del amor que un tonto ha visto soñar metió metió mi rock and roll bajo este pulso es un tío genial yo creo que no pueda nadie puede decir lo contrario y esta canción en concreto me ha encantado de principio a fin es una canción que respeta mucho la intención de la letra que es eso como reflexionando sobre algo que ha pasado que no te gusta una relación que ha salido mal la música acompaña muy bien sin ser aburrida en ningún momento siempre aportando detalles en el solo en la intro en los interludios que hay de música me ha parecido una canción genial y me ha encantado conocer esta etapa de Patricio y sus redonditos así que muchas gracias por recomendarnos que escuchemos esta etapa de Patricio o el indio y seguir recomendando unos temazos como este no olvidéis darnos un like y suscribiros y darle a la campanita para no perderos más vídeos como este nos vemos en la próxima